Música ¿Cómo están amigos de YouTube? Esperemos que ahora sí compartan este video Aquí estamos desde Yera, Tamaulipas Trascendencia Yera Y bueno, estamos muy contentos de estar por acá grabando estos chavos Que por ahí la vez pasada era Fara, Fara, compadre Fara, Fara, Yera Por aquí, ahora sí que Aquí tengo la gorra ya, así la uso Por eso está escarapelando ya, compadre Y bueno, aquí estamos con la raza de YouTube Ya estamos en pre para comenzar Esperemos compartan estos videos Y aquí estamos desde Yera, Tamaulipas Y recuerden, cuídense mucho y quédense en casa Y arre porque nos alcanza Si supieras chaparrita Cuánto te amo Música Música Es porque tú eres El bien de mi vida Música 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 Chaparrita Música 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 ¡Suscríbete! 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 Querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha de la luz De tu, de tu, de tu, de tu, de tu El año 30, prestando le dio licencia Concha de la luz Nos sigamos sin caer La luz para los 30, ya viene el unido al río La luz para los 30, ya viene el unido al sol Y yo te río, el año 30, prestando le dio licencia Y yo te río, el año 30, ya viene el unido al río Que me voy para ti El año 30, prestando le dio licencia Y yo te río, el año 30, ya viene el unido al río Y yo te río, el año 30, ya viene el unido al río Y yo te río, levántate Concepción Cachar una puerta Esa es tu obligación Y yo te río, el año 30, ya viene el unido al río